Luego de la desaparición del horario de verano, la ciudadanía tuxtleca se muestra más conforme con el actual, conocido como horario de Dios. Me gusta más este. A mí sí me favorece, me rinde más este horario. Pues que está un poco mejor, bueno, mientras nos vamos adaptando, porque así me cuentas el cambio de horario, bueno, en lo personal sí me cuesta un poco. Pero pues ahorra energía y todo eso, pues no, yo siento que no es cierto eso, porque al fin de cuentas hay muchas personas que esté o no el horario, se duerme en tarde o ocupan más energía eléctrica. Aseguran que después de un par de días desde el último cambio, ya no extrañan para nada al que correspondía la temporada de verano. No estaba muy feo, no, no estaba porque dormía antes. Los niños se levantan muy tempranitos. El que entra a la secundaria se levanta a las cinco de la mañana. ¿Qué son las cuatro? No, que más para los niños, porque los que se van a las siete de la mañana de escuela se levantan hasta oscuro. Y este, y si es para ahorro de luz, no, porque todas las luces se prendían, ¿verdad? Y los niños me quieren levantar hasta oscuro. Pero sí, a mí me gusta más este horario. En absoluto, al contrario, gastaba más energía porque sentía la luz antes. Sí, me levantaba a veces tarde, pero ahora sí me estoy levantando muy temprano, porque siento que ya está demasiado tarde. Pero en realidad no, son las siete u ocho de la mañana. Sin embargo, algunas personas creen que este horario puede perjudicar a quienes salen de noche de sus labores. Es decir, a estudiantes y empleados, principalmente a mujeres. Ya me había acostumbrado al otro horario. Y con este horario, digo, bueno, digo, al fin de cuentas es el fin de semana, pero me va a costar adaptar por el horario de la escuela. Que, por decir, a las seis ya va a estar muy oscuro. Y con tanta inseguridad que hay ahora, pues sí, en esa parte como que me quedo pensando de que, bueno, a ver, cuando sean las nueve ya va a estar demasiado oscuro para los que van en la tarde. ¿No le dan cuenta? Sí, pero, bueno, yo en mi caso no saldría ya muy noche. Pues dijeron que ya no va a regresar, ¿no? Yo no pienso que ya regrese, pero no sé. Depende de los gobiernos. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.